Otilio Duarte sigue cumpliendo la orientación del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo de continuar llevando obras de progreso a las comunidades de Ciuna en el Caribe Norte. Esta vez fue entregado una carretera en la comunidad de Unión Labú. Entonces un gran beneficio que se ha logrado por lo que nos da una oportunidad de cómo desahogarlos mejor, cómo movilizarlos mejor y cómo aprovechar mejor estos recursos y venirlos a divertir mejor. Lo importante que tenemos con esta carretera es porque antes no había carretera, era un camino que era difícil, por ejemplo, hay unos cerros aquí y no se podía bajar. Tenemos la primera calle que conduce a Río y esta otra calle que también conduce a Río. Ya la familia va a poder llegar a Río y se van a poder movilizar sin problema porque ya hoy, en nombre del comandante Daniel Acopeya Rosario, en nombre del Frente Sandilista, en nombre de este gobierno local del Frente Sandilista, le hemos entregado a las familias de esta comunidad estos kilómetros y medio de carretera. Así avanzamos de la mano con Dios, con el apoyo del comandante Daniel Acopeya Rosario, vamos transformando este municipio de Ciuna. Hoy estamos acompañando a la familia, hoy estamos celebrando esta victoria del pueblo, hoy estamos, como decimos, recogiendo esa cosecha entre todos y todas porque el pueblo ha ido a depositar su voto para obtener esta victoria de bienestar y de bien común para la familia. Hoy queremos decirles que estamos más comprometidos para seguir librando toda esta batalla, para seguir adelante trabajando con la familia, casa a casa, de persona a persona, y seguir construyendo todas las victorias venideras 2023-2024. Las obras que ejecuta el buen gobierno tienen el respaldo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, que solo vienen a cambiar y transformar el municipio. Desde Ciuna, con imágenes de Marlon Pérez, les informó José Garth.